¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un equipo que contemple al tiempo resistió Calavera, club de fútbol Club modesto y ejemplar Son los años que cumpliste en los campos Los que rigen tu honesto historial Gloria y honor Sevilla rendirá a un club con solera Que supo luchar con fuerza y con valor Por defender un ideal Calavera, un club modesto y luchador Calavera que a Sevilla siempre lleva Calavera muy dentro de su corazón Calavera, un club modesto y luchador Calavera que a Sevilla siempre lleva Calavera muy dentro de su corazón De los clubes sevillanos Que existen en la ciudad Pasen cien o doscientos años Hoy figuras como siempre en el tercer lugar Con la clase de su esencia Calavera sevillana de postín Consiguió que su existencia hasta ahora No haya tenido fin Gloria y honor Sevilla rendirá A un club con solera Que supo luchar con fuerza y con valor Calavera, un club modesto y luchador Por defender un ideal Calavera, un club modesto y luchador Calavera que a Sevilla siempre lleva Calavera muy dentro de su corazón Calavera, un club modesto y luchador Calavera que a Sevilla siempre lleva Calavera, un club modesto y luchador Calavera, muy dentro de su corazón Calavera, mi calavera Mi orgullo y mi pasión